Somos la voz de Dios, trae una actividad, la emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La paz y la salud de Dios esté con ustedes Y con tu Espíritu Pedimos perdón de nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor tú que iluminas a los extraviajos con la luz de tu evangelio Para que vuelvan al camino de la verdad Concede a cuantos nos llamamos cristianos Imitar fielmente a Cristo Y rechazar lo que pueda alejarnos de él Por Jesucristo nuestro Señor Lectura del libro del Éxodo En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getró Sacerdote de Madian En cierta ocasión Llevó el rebaño más allá del desierto Hasta el Horeb El monte de Dios Y el Señor se le apareció En una llama que salía de un zarzal Moisés observó con gran asombro Que la zarza ardía Sin consumirse Y se dijo Voy a ver de cerca esa cosa tan extraña Porque la zarza no se quema Viendo el Señor que Moisés Se había desviado para mirar Lo llamó desde la zarza Moisés Moisés Él le respondió Aquí estoy Le dijo Dios No te acerques Quítate las sandalias Porque el lugar que pisas Es tierra sagrada Y añadió Yo soy el Dios de tus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Entonces Moisés Moisés se tapó la cara Porque tuvo miedo de mirar a Dios Pero el Señor le dijo El clamor de los hijos de Israel Ha llegado hasta mí Y he visto Cómo los oprimen los egipcios Ahora Ve a ver al faraón Porque yo te envío Para que saques de Egipto A mi pueblo A los hijos de Israel Moisés le dijo entonces a Dios ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón Y sacar de Egipto Y sacar de Egipto A los hijos de Israel? El Señor respondió Yo estaré contigo Y esta será la señal De que yo te envío Cuando hayas sacado de Egipto A mi pueblo Ustedes darán culto a Dios En este monte Palabra de Dios El Señor es compasivo Y misericordioso Bendice al Señor Alma mía Que todo mi ser bendiga Su santo nombre Bendice al Señor Alma mía Y no te olvides De sus beneficios El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor perdona tus pecados Y cura tus enfermedades Él rescata tu vida Del sepulcro Y te colma de amor Y de ternura El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor hace justicia Y le da la razón Al oprimido A Moisés le mostró su bondad Y sus prodigios Al pueblo de Israel El Señor es compasivo Y misericordioso Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que con vida Intachable Camina en la ley De Señor Dichoso el que guardando Sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra es eterna Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús exclamó Te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas A los sabios y entendidos Y las has revelado A la gente sencilla Gracias Padre Porque así te ha parecido bien El Padre ha puesto Todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo Sino el Padre Y nadie conoce al Padre Sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo Se lo quiera revelar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por el Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Amén Pueden sentarse El Señor se da cuenta De nuestro sufrimiento Necesita liberar a su pueblo Sacarle de la esclavitud de Egipto Y se presenta Ante Moisés Moisés ve aquella zarza ardiendo Como muchos de nosotros Quiero acercarme a ver Que es esa cosa rara Es casi siempre la primera impresión De muchos de nosotros Cuando descubre que existe Dios Una cosa rara Que es eso Que hacen Que rezan De esa manera Se nos presenta Dios Una zarza ardiendo Un fuego Que no se apaga Algo Que es inextinguible Algo Que es muy grande Ese es Dios El fuego Del amor Aquí estoy Le dice Moisés Quítate las sandalias Porque el lugar que pisas Es tierra sagrada Yo soy el Dios De tus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Dios se presenta Dios se nos presenta ¿Y qué quiere de nosotros? Sacarnos de la esclavitud Muchos de nosotros Siendo católicos Incluso O evangélicos Somos esclavos De muchas cosas Es más Hay mucha gente Que se refugia en la religión Porque es esclavo No de la religión Sino de sus resentimientos De sus egoísmos De sus maldades De sus fracasos De sus frustraciones Y de sus remordimientos De conciencia Mucha gente busca A la iglesia O a la iglesia evangélica Igual Para ellos no hay diferencia Para calmar la conciencia La iglesia No es para calmar la conciencia La iglesia es para salir Del pecado Y que nuestra conciencia No vuelva a remorderse Por culpa de nuestros errores La iglesia Es un camino de salvación Que nos propone Dios Es el éxodo Es la liberación Es el paso por el desierto Pero muchos no comprendemos Y por eso Como no comprendemos Sigue siendo Dios Para muchos católicos Y evangélicos Una cosa rara Una cosa rara Nunca van a entender Que está en la hostia santa Nunca van a entender Que está en el sacerdote Nunca van a entender Que está en los pobres Nunca van a entender Lo que dice el papa Nunca van a entender Lo que dice el obispo Y nunca van a entender Lo que dice el cura Entienden es Lo que quieren conseguir En la iglesia Y por eso Mucha gente busca Un desierto A su medida Si voy a la iglesia tal Y allí el padre Habla del aborto Me voy Me voy De aquí me están señalando Me están señalando Si voy a esa iglesia nueva Y allá hablan del adulterio No, no Aquí también me están señalando Aquí también me están señalando No, no es que señale la iglesia a nadie Es que el evangelio hay que predicarlo Y ese es el éxodo más importante de nuestra vida Poder caminar en el evangelio Caminar en el evangelio Y ser liberados como el pueblo de Israel Y este Moisés Tiene la carga de Dios para hacerlo Hoy nosotros necesitamos Que la iglesia nos muestre a esos hombres Que nos liberan Que nos liberan Y a veces La fuerza de la oración Libera a un pueblo A veces la fuerza de la oración Libera a un sujeto Pero hoy Queremos nosotros Que lo que prediquen los curas Sea lo que suene a nuestros oídos Sea música para nuestros oídos Que no nos digan Lo que Cristo enseñó Por eso La mujer de Herodes Quiso la cabeza de Juan el Bautista Ella no soportaba la predicación de Herodes De perdón De Juan el Bautista Herodes lo admiraba Lo respetaba Pero aquella mujer Aprovechó una oportunidad Para que le cortaran la cabeza A Juan el Bautista Pues cuando nosotros sentimos eso No hemos sido liberados Así como hulguemos cinco veces al día Así nos confesemos con el Papa Así hagamos una caminata De aquí a la grita Que ya se aproxima Seguimos esclavos Esclavos de nuestra pesedumbre Esclavos del hombre viejo Esclavos de todo ese pasado Pero que bonito es encontrar Al Cristo liberador Al Cristo redentor Que es Quien me vea a mi vea al Padre Que es el mismo Padre Que liberó a Egipto con Moisés Es Cristo Quien me vea a mi vea al Padre Un Cristo liberador Pero No queremos liberarnos Estamos acostumbrados A la prepotencia Estamos acostumbrados A la soberbia Estamos acostumbrados A mandar A gobernar A humillar Y a maltratar Al abuso del poder Ese era el abuso Que había en Egipto El abuso del poder Pues hoy hay mucho abuso De poder En todas las instituciones En todas las áreas De la familia En todas las áreas De la vida Pidámosle al Señor La gracia De poder reconocerlo De que Nuestros oídos Escuchen Como dice el Señor Yo soy el Dios De tus padres Yo soy el Dios De Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Y que este Cristo liberador Que se nos presenta En el Evangelio Cuando dice El Padre ha puesto Todas las cosas En mis manos Nadie conoce al Hijo Sino al Padre Y nadie conoce al Padre Sino al Hijo Y aquel a quien el Hijo Se lo quiera revelar Que el Hijo se nos revele Porque tenemos Un corazón libre Cuando tenemos La libertad del corazón Podemos ver de verdad A Dios Cuando tenemos La esclavitud del corazón Nunca vamos A encontrar a Dios Oremos hermanos Por las intenciones De todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Y las redes sociales Por las personas Que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por la paz de Israel En Jerusalén Damos gracias Al Dios de Israel Por la jornada Del denario De Radio Natividad Roguemos al Señor Por la salud Y pronta recuperación Del doctor Carlos Alessar Por Juan Carlos Molero Y Dalton Roguemos al Señor Por los cielos difuntos En especial El padre Estefan Jarne Monseñor Romén Desmoncada El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Salvatore Yaceta Castaldo En el séptimo día De su cabo de año Por Germán Pineda Romero Roguemos al Señor Quiero encomendar El retiro de mujeres De Maús Que tendremos en la parroquia Este fin de semana Para que el Señor Haga su obra En ellas Roguemos al Señor Atiende padre bueno Las plegarias que te dirigimos A ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas santas Señor danos familias santos Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Presentamos el pan y el vino Y ofrezcan ustedes sus propias vidas Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Sellamos tu alianza Cristo Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomo el pan entre sus manos Tomo el calice en sus manos Y digo tomar y comer Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión Tomo el calice en sus manos Tomo el calice en sus manos Y dijo tomar y beber Es la sangre que derramo Y dijo tomar y beber Es la sangre que derramo La noche de su pasión Donde fue el Señor su mandato Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Poren hermanos para que este pan Y este vino unido a la vida de ustedes Les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira bondadosamente Señor Las ofrendas de tu iglesia suplicante Y conviértelas en alimento espiritual Que ayude a crecer en santidad A todos tus fieles Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor En el cumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso como cantan los ángeles en el cielo Así decimos en la tierra sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Lleno está el cielo y la tierra De su gloria De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío, Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuerda del Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan Alberto y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en esta misa, también mi Padre, Abuelas y Abuelos, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de estas mujeres que irán de retiro el próximo viernes, y así con Santa María, Reina del Amor, San José, los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos juntos el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenles la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz y la salud de Dios esté siempre con ustedes. Intercambien el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes convidados a esta santa misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Quiero llenarme de ti Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Puesto en tus manos Señor Siento que soy pobre y débil Más tú me quieres así Yo te bendigo y te alabo Padre, Padre que ni mi debilidad Tú me das la fortaleza Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Que tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Hazme dos y la tu voz Transforma mi vida entera Decimos todos Gracias Señor, gracias Gracias María, gracias Gracias San José, gracias Oremos Te suplicamos Señor que esta Eucaristía que hemos recibido Nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día Por Jesucristo nuestro Señor Seguimos en la iglesia de Monterrey Con la campaña del piso Antier cumplía Monseñor Raúl Méndez Cuatro años de muerto Nacido para el cielo Él empezó a construir esta iglesia Este año queremos hacer el piso de granito de la iglesia Todavía nos falta por recaudar unos cuatro mil dólares Son quinientos cincuenta metros de piso El metro de piso se calculó a treinta y cinco dólares Si alguno quiere hacer llegar su granito de arena Tráigalo a Radio Natividad Ahí hay un talonario de certificación de donaciones Y sobre todo en la mañana Abraham y su esposa podrán darles a ustedes ese recibito Por traer cualquier ayuda para esta iglesia de Monterrey Que empezó a construir Monseñor Méndez Y que ya la llevamos adelante con todo lo que hace falta por hacer El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Les bendiga, acompaña y proteja siempre Desde sus casas, regálenme la bendición La Santa Misa acaba de terminar en este altar Ahora comienza en sus vidas Podemos irnos en paz Yo no sé qué está pasando Parece que quieren cambiarme a ese hombre Que llevo dentro y que vive en cada gente Parece que ya no escucho Parece que ya no escucho A un Dios del Madero El Señor de la Esperanza Esperanza Él es el hombre verdadero Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén